Atención chicos, vamos a dar inicio a la clase Seguen sus cuadernos y espero alcancen a tomar apuntes Atención todo el mundo que el profe va a hablar Guarda el desayuno, el delivery, va a llegar su admiración Coge rumbo cuando me voy en entrar Con este flow abierto y una rima ejempla Lo apunte, no se pierda, consulte, ya se aprende, no frustre Lo que sueñen, no se luchan, se arrepienten Nadie nacía sabiendo y siendo sabio, nadie muere Por eso el que trasciende es el que más respeto tiene Don't stop, pa' que en su piel nivel de caps no frien Cambió el plantel, otro rehén De la plata y el burdel, pesos, dólar o yen Siguen siendo papel, que es lo que hace Que un tiempo como yo rompa la base Con talento se nace, dicen todos los barrabaces Pero un maestro se hace luchando con los compases Por eso el que hoy da clase, sabe que a todo no complace Y hago lo que quiero, ya no tengo miedo Los géneros musicales pa' mi son un juego Limite ese ego que me tenía ciego Disfruto mientras pego y mi mensaje riego Ey, luchen, si quieren que su voz se escuche El lápiz no va a escribir, hay guardado en el estuche Hacer ruche los comentarios de quien compuche Si usted es feliz con lo que hace, desembucha Un olor es mierda, todo lo que hace, se hace por almen Tierra, todo lo que hace, se hace por almen Tierra, todo lo que hace, se hace por almen Tierra, todo lo que hace, se hace por almen Pero los que en mi pelo se gano, puesta, quita la base y vuelve Disculpen los garabatos, teatros, o los crudos de mis relatos Chatos, me tienen de esos pelagatos Que se creen dioses del ritmo, pero por ahí viene Kratos Todos en un mundo donde todos quieren ser diferentes Terminan siendo iguales como el resto de la gente Aún no entienden que cada ser es único Y disfrutas de ser tú mismo, es lo más lúdico Hacke mate, flote, faque, y no hagan que los ataque Ya quedate como orante, 6-0 te doy sin raque, chocolate Jume mate y te escribo otro, después faque, 4-8 Y hay que trate y no evitara con el taque Voy, voy, listo estoy, va a ser el número uno Hoy, yo no soy un bad boy, pero pego más que Floyd Excitando tus oídos y no trabajo, me voy Vivo fuera del planeta con la excusa del hoy Espero hayan tomado apuntes Y nos vemos en los exámenes Chau